Con energía, con sabor y alegría, todo se hace para... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Si usted nos acaba de sintonizar, buenos días y bienvenidos a su café caliente. Ya estoy lista acá desde la cocina para llevarles a ustedes una recetita express que les puede ayudar para mantener ese estomaguito lleno y con un batido delicioso que vamos a preparar hoy, así como todas las mañanas. Llevamos esas bonitas ideas que por ahí me regala la gente. Así que desde ya les recuerdo, puede estar conectado con nosotros por medio de las redes sociales. Lo hace por medio de Facebook o de Instagram y así nos compartimos las recetitas y todas esas costumbres que ustedes tienen en casa, cómo desayunan. Hay personas que desayunan con platos fuertes. Hay otros que dicen, yo prefiero algo ligero porque tengo tantas cosas que hacer en la casa en la mañana. Así que hoy vamos a preparar un delicioso batido de banano con coco rallado. El coco rallado la verdad es que es delicioso y tiene muchísimas propiedades. Así que, ¿por qué no? Vamos a comenzar cortando nuestro bananito. Esto le ayuda a las personas que hacen también entrenamientos. En reiteradas ocasiones les he llevado a ustedes hasta sus hogares ciertos batidos que a mí me han servido muchísimo, que son pre y post entrenamiento, más que todo para las personas que no tienen proteína en casa. ¿Se nos terminó la proteína? Bueno, pues acá algunas de las soluciones que les pueden servir a ustedes. Entonces, comenzamos pues colocando la leche, primero la leche. En este caso, y ustedes sabrán, siempre preparo la leche de almendra. Estoy preparando más que todo estos batidos constantemente con leche de almendra porque es la que tengo abiertita por ahí, pero usted puede utilizar la leche de su preferencia. Ahora, colocamos el banano, el banano va completo, y el coquito rallado. Fíjese bien, el coco rallado ya tiene pues el dulce, el dulce que lo caracteriza. Así que, si usted quiere, puede agregar una par de cucharaditas de azúcar morena, solo si quiere. Si no, pues, o mejor, de preferencia no lo haga. Para aquellas personas que no quieren cargar tanto de dulce, recordemos que el banano también es dulce. Así que, no, no lo hagan, no hay ningún problema. Vamos entonces a batir nuestro licuadito de hoy. Esto le ayuda también para que los niños se entretengan en casa, tomen su batidito delicioso y lo puedan acompañar si quieren con una galletita. Para los niños sí está permitido. Ahora sí, una vez batidito y que queda de manera uniforme, tenemos preparado nuestro batido desayuno para hoy. Lo servimos, y como les decía, esto les puede ayudar mucho también para los niños. Lo acompaña con unas riquísimas galletas, y mire, sale de ese problemita rapidito mamás. Vamos pendientes entonces, porque más adelante vamos a tener una receta deliciosa también para las mamacitas lindas que nos están viendo, para consentirlas. Es algo rápido, algo que usted lo puede preparar en casa, que está, pues, rapidísimo. Ya más adelante vamos a hablar con ustedes de qué se trata. Mientras tanto, quédese degustando de ese delicioso batido de banano con coco rallado. Unas cuantas galletitas por ahí. Y nos vamos a continuación con la rutina de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!